qué tal por acá de nuevo sin mentiras estén muy pendientes con lo que está pasando lo que está aconteciendo en las últimas horas en transnitria allí hay información actualizada de lo que pudiera ser la víspera de un asalto de un asalto por parte de tropas ucranianas se está tratando de forzar de provocar a rusia para que se meta en el conflicto estamos hablando que ya hay una prohibición prohibición de salida del país de las personas en edad de combatir prácticamente hay un toque de queda todo esto toda esta atmósfera que está viviendo hoy transnitria sucedió semanas días antes de lo que aconteció en ucrania con las inmensas filas de vehículos de la gente que está saliendo rápidamente de transnitria hacia moldavia y otras regiones de europa allí también en las últimas horas los gobiernos de alemania de rumanía de francia del reino unido de canadá del país de las hamburguesas le han pedido a sus ciudadanos que evacúen que salgan lo más pronto posible de transnitria porque la región se ha puesto peligrosa y se cree que en las próximas horas o próximos días pudiera darse allí un ataque que abra el boquete para que se filtre allí también la escalada que estamos viendo y la guerra que estamos viendo en ucrania rusia ha catalogado todas estas afirmaciones como provocaciones como actos terroristas para tratar de esforzar esto que hemos explicado en otros vídeos meter a transmitir a una región que está peleando por su independencia desde la época del comienzo de los 90 pequeña región pro rusa que los rusos tienen allí mucha influencia desde los 90 de la era soviética que almacena una gran cantidad de municiones la más grande de europa está allí en esa pequeña región bueno todo esto con miras precisamente a que se cree un emplazamiento a que a que rumanía a que ucrania force en la situación para ver si rusia interviene y con ello meterse de lleno contra la otan rumania pertenece a la otan ucrania está buscando participación de la otan y fue lo que originó entre otras cosas este conflicto que estamos viendo puntos de control bloques policías en las calles sacos de arena las calles están bloqueadas los policías armados hay una sensación de que algo va a pasar de que algo va a pasar y hay movimiento de tropas allí en transmitir así que muy pendiente con estos acontecimientos que están ahorita mismo vivitos y yo quiero que ustedes se centren en transmitir ya porque es clave para las próximas semanas muy importante este tema de transmitir ya nosotros tenemos varios vídeos sobre sobre este acontecimiento vamos a dejarlo hasta aquí espero sus comentarios muchas gracias será hasta la próxima